¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi amor, mi vida, mi tesoro! Y directamente de la parada dominicana del Bronx, un beso a mi gente de Activo Music Puerto Plata. ¡Mi vida, los amo a todos! Saludos cariñosos a la novia del Atlántico, desde la Gran Congo de Nueva York, en el Bronx, con mucho cariño, Puerto Plata, ¡qué bien va tu turismo! Saludos cariñosos a la novia del Bronx, aquí estamos señores, con Felipe Feble, el fundador y director de la parada del Bronx. Don Felipe, ¿cómo se siente? Nos sentimos bien por la convocatoria de gente que ha llegado acá hoy, y dándole la gracia a la policía, porque la policía hizo un buen trabajo. Muy bien, en respaldo a esta parada. Muy bien, muy bien. 34 aniversarios celebrando aquí en la parada del Bronx, usted como fundador. Hábleme del cambio que ha dado la parada, la evolución en este tiempo ahora. Después de la pandemia, todos estamos trabajando con vías, a que sea un evento siempre entretenimiento para la gente que así está acá. Y todos los años estamos innovando las cosas nuevas, que le puede interesar a esta gente que viene a pararse aquí para ver esta parada. ¿Qué de diferente trajo este año aquí en la parada? Bueno, este año es de todo, así que hay mucha diferencia. Vamos a saludar a nuestra gente de Puerto Plata, que lo está viendo ahí a través de Activo Music. La gente de Puerto Plata, mi República Dominicana. Saludos para todos. Y no solamente en Puerto Plata, en el mundo completo, mi dominicano, que vive en República Dominicana. Seguimos entonces en el número uno, Activo Music. Bueno, mi gente, seguimos aquí en la parada dominicana. Ahora vamos a hablar con un par de dominicanas que están aquí. Amor, ¿cómo te llamas? Isaura. Isaura, ¿de dónde eres? Santiago. ¿Santiaguera? Sí. Somos casi comploblanos de Puerto Plata y Santiago. Ok, ok. ¿Qué tiempo tienes aquí ya? Yo nací aquí. ¿Naciste aquí? Sí, nací aquí. ¿Siempre viene a la parada dominicana? Siempre, siempre. ¿Qué es lo que más te gusta de la parada? Mi familia vive ahí mismo. Ok, ¿qué es lo que más te gusta de la parada? La gente, la música, el salami. Mándale saludos ahí a tu gente de allá, de Santiago. Hola, mi gente de Santiago, mi familia, te amo. Ya ustedes saben, señores, seguimos en Activo Music. Una de nuestras estrellas latinas y allá de la comunicación de República Dominicana. Jenny, ¿cómo te sientes? Excelente, muy bien, rodeada de mi comunidad dominicana. Estoy feliz. ¿Cómo viste el desfile? ¿Cómo viste la parada? Habla muchísimo. Espectacular. Me imagino que durante, bueno, como fue muy cercano a la pandemia, a los años anteriores, todavía la gente como que se contenía un poquito de venir, pero hoy es espectacular. Jenny, mándale un saludo a tu gente allá en República Dominicana. Sé que andas rápido, ya va a volar ahora mismo. Mándale un saludo. Un saludo para toda mi gente amada y querida de la República Dominicana, para todos mis conciudadanos. Un abrazo y un beso fuerte. Muchas gracias, Jenny. Dándole un saludo a mi gente de Activo Music de Puerto Plata, apoyando a los dominicanos, lo que sube, ya tú sabes. Bueno, mi gente, nos encontramos con Ericko Zapata, señores. Mírenlo aquí, desde Telemicro para el mundo. Ericko, ¿cómo se siente? Todo muy bien, todo muy bien. Estamos por aquí, hemos estado varios días y hoy felizmente concluimos con esta actividad que los años que yo tengo viniendo, que ya son varios, no había visto la cantidad de gente que hay aquí hoy. Sí, hay mucha gente. ¿Qué ha visto de diferente aquí en la parada este año? No, la parada sigue manteniéndose muy organizado todo, muy bien hecho todo, gracias a Felipe Febles y su equipo. Y la diferencia es que hay una gran cantidad de dominicanos. Recuerden que venimos de la pandemia, este es el segundo año después de la pandemia, entonces el dominicano se siente más en confianza y se siente más contento de estar aquí compartiendo. Ya, Ericko, vamos a mandarles saludos a tu gente de allá, de República Dominicana, de Puerto Plata. A mi gente de Puerto Plata, que el año pasado estuvimos por allá haciendo el festival de la bachata, que este año volvemos y felices de estar con ustedes. Ya lo saben, lo esperamos allá en el anfiteatro de Puerto Plata. Mi gente, seguimos en el número uno, Activo Music. Bueno mi gente, seguimos aquí en la parada del blog, aquí estamos con la gente de Santiago. Cuéntame hermano, ¿qué tiempo tienes ya aquí disfrutándote la parada? Yo tengo tres años en la parada de, en toda la parada de Brown y la de New Jersey también. Ya. Somos los faraones de Santiago. ¿Los faraones? Sí, algunos pertenecemos a los adides, a los pepines, a las joyas. Bueno, yo pertenece con la ISEI, disfrutar. Ya. Y hay que seguir la trayectoria para que la gente siga con el carnaval y el carnaval no se quede. ¿Cómo viste este año la parada? Eh, hay mucha gente. Sí. Más gente que el año pasado. Sí. Estamos aquí disfrutando. Ya usted sabe. Seguimos Activo entonces. Entonces. Seguimos Activo. Enormalidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.